Volvemos con la información a nuestro país. En la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ya se está llevando adelante el conteo final por las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Mientras tanto, los candidatos se ponen en marcha de cara a octubre. Los candidatos a ocupar una banca en el Congreso a partir de octubre comienzan a delinear sus estrategias de campaña con vistas a conquistar o reafirmar los votos recibidos. Martín Insaurralde acompañó al gobernador bonaerense Daniel Scioli a la inauguración de una sala de reanimación pediátrica en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora. Y luego ambos recorrieron la calle peatonal La Prida, que fue remodelada y puesta en valor. Estamos muy contentos, creo que hemos hecho en estos días recorrer la provincia de Buenos Aires conjuntamente con el gobernador, con los candidatos, con la presidenta. Estamos más que satisfechos porque habíamos comenzado una elección, que es lógico, un dirigente político de un distrito local que trabajó en Lomas de Zamora y que tiene que ir conociéndome, ir conociendo la propuesta que tenemos para llevar al Congreso de la Nación en el mes de diciembre. Scioli, Massa le dedicó una ironía, dijo, en la vida hay que elegir. ¿Hay alguna respuesta a eso? Yo elegí, elijo y seguiré eligiendo lo que entiendo que es lo mejor para la Argentina y para mi responsabilidad institucional y para la provincia de Buenos Aires. Así que, en ese sentido, hace ya seis años que vengo eligiendo trabajar junto a la Nación porque es lo mejor para la gente. En rueda de prensa y acompañado por otros integrantes de su lista, Francisco de Narváez ratificó que no declinará su candidatura para las próximas legislativas, en clara respuesta a las presiones, para que se baje de la competencia electoral y así favorecer al Frente Renovador de Sergio Massa. Desde lo más profundo de mi corazón, soy candidato a diputado a las primarias el 27 de octubre. No estoy en la carrera presidencial. Hay muchos políticos que usan a la provincia de Buenos Aires pensando en cómo llegar a la Casa Rosada. Y nosotros trabajamos para que los 16 millones bonaerenses mejoren su calidad de vida. En tanto, al participar de un acto en el barrio porteño de Villa Lugano, donde los postulantes del Frente para la Victoria agradecieron el respaldo de los vecinos, Daniel Filmus señaló que no dará ni un paso atrás en las conquistas alcanzadas en esta década. Estamos convencidos del camino que sigue Cristina y que ese camino hay que continuarlo y no volver atrás. No volver a la década de los 90, no volver a privatizar las empresas, no perder las conquistas de los derechos que hemos logrado estos años y seguir trabajando para un país con más crecimiento, con más desarrollo, pero también con un país más justo, con más derechos para todos.